En mi barrio el ferrocarril estaba vivo, tenía una estación. El ferrocarril estaba vivo, nacía cada mañana, con el pito del taller y los obreros que iban y venían con sus mamelucos azules gastados. Todos eran vecinos, mi barrio era laburante. Había un boliche allá en la esquina, frente a la estación. Ahí se contaban historias, se jugaban las cartas y a veces, a veces el bandoneón conversaba con la guitarra. Los gurises jugábamos a la pelota en la calle y los viejos usaban ropas oscuras, armaban tabaco y en la cadena del reloj se le veía salir del bolsillo del chaleco. Cuando bajaba la barrera, cuando bajaba la barrera, todos agarraban el reloj para ver si el tren pasaba en oro. Un pedazo de barrio, allá, durmiéndose al costado del ferrocarril. Un farol se balancea en la barrera y el misterio de adiós lo siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Y los árboles redoblando en la laguna y a lo lejos, la voz del bandoneón. Un barrio de tango, luna, misterio, calle lejana. Un barrio de tango, viejos amigos, que se habrán hecho, que se habrán hecho, ¿dónde andará? Un barrio de tango, que fue de Juana, Juana la Rubia, que tanto a ver. Un barrio de tango, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia. Un barrio de tango, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia. Un barrio de tango, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia. Un barrio de tango, que fue de Juana la Rubia, que fue de Juana la Rubia.